Cantan a tu gloria, Cristo Sacerdote, los cielos y la tierra, a ti que por amor te hiciste hombre, y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas, de par en par, del cielo, ante el trono de Dios, es elocuente tu holocausto en la cruz y tu silencio. No te basta el morir, que quieres darnos alimento de vida, quedarte con nosotros y ofrecerte sobre el altar, hacerte Eucaristía. Con estas palabras, proclamamos nuestra fe en Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. Él ha querido hacer partícipes de su único sacerdocio a algunos elegidos, quienes, sin mérito de su parte, son tomados de entre las ovejas del rebaño y constituidos como pastores. Misterio grande es este, y hoy lo tenemos ante nuestros ojos. Demos gracias al Señor, porque nos concede participar en esta santa celebración, durante la cual nuestro hermano Hugo Andrés, será ordenado presbítero para gloria de Dios y salvación de las almas. De pie hacemos el canto y con alegría iniciamos nuestra celebración. ¡Gracias! 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 Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Llegamos al mundo de la Virgen María, te alabamos a Cristo nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Llegamos al mundo de la Virgen María, te alabamos estrella radiante, que a luz se acendía. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Llegamos al mundo de la Virgen María, te alabamos santorcha de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Reyes, asamblea santa, Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Celebramos hoy, junto a sus parientes y la Iglesia, este momento de regocijo. Sus padres, que lo formaron con base a su fe, dando el amor incondicional para elegir su camino vocacional, hoy lo entregan a Dios con alegría, en la solicitud que Él le ha confiado a su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración, yo diría, más importante que un obispo puede presidir en su ministerio episcopal. El ser instrumento de que ese don tal maravilloso del sacerdocio recaiga en aquel que el Señor ha llamado para su misión. Yo sé que a ninguno de nosotros quizá nos gusta este escenario en el que estamos celebrando, esta fiesta tan importante. Pero hermanos, estamos también como Iglesia, en comunión con hermanos y hermanas, no solamente de aquí de Costa Rica, sino de tantas partes del mundo donde hoy también están pendientes de esta celebración y están unidos a nosotros en esta acción de gracias. Esta acción de gracias al Señor que ha iniciado con un rito muy importante. El sacerdote está para bendecir, para traer de Dios las bendiciones a sus hijos. Y así hemos comenzado esta Eucaristía. La familia es Iglesia doméstica. Y en esa Iglesia, el papá, la mamá, son los sacerdotes de esa Iglesia. Y por eso esos sacerdotes bendicen. Le desean a sus hijos lo mejor de parte del Señor. Y por eso hemos iniciado con la bendición de los papás sacerdotes de esa Iglesia doméstica en la cual engendraron a Hugo al don de la vida. Por eso yo les invito a que no nos sintamos así medio solitos. Estamos acompañados por infinidad de hermanos y hermanas. Y nosotros, pues, representamos a esa gran familia. Esa gran familia que unida aquí en la oración da gracias al Señor por haber elegido no solamente a Hugo para el ministerio sacerdotal, sino haberlo elegido dentro de la familia Agustino Recoleta. Iniciemos, pues, hermanos, nuestra celebración reconociendo con humildad nuestros pecados, pidiéndole al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor del Piedad, Cristo del Piedad, Cristo del Piedad, Señor del Piedad, Señor del Piedad. Contentos del perdón del Señor, le dirigimos ese himno de agradecimiento y de gratitud, Gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, llena de rojos a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, gracias, Señor, Señor, Dios que eres bien, Dios Padre, todo poderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, llena de rojos a los hombres amados del Señor. Señor, 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 Señor Amén. Amén. El Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concede a este diácono, Hugo, de tu Iglesia, que has sido elegido hoy para el presbiterado, perseverar al servicio de tu voluntad, para que, en su ministerio y en su vida, busques solamente tu gloria en Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Las Sagradas Escrituras, como profecía y cumplimiento, nos revelan el misterio del sacerdocio de la Nueva Alianza, instituido como sacramento por el mismo Jesucristo, y gracias al cual, Él hace partícipes de su salvación a todos los hombres de cualquier época y lugar. Primera lectura del profeta Jeremías. Recibe esta palabra, Señor. No digas, soy un muchacho, que a donde yo envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Mi suerte está en su mano, tengo siempre presente al Señor con él. A mi derecha no vacilaré. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Por eso me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del espíritu el hablar con sabiduría. Otro, el hablar con inteligencia. Según el mismo espíritu. Hay quienes por el mismo espíritu recibe el don de la fe. Hay otros que por el mismo espíritu don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar. A otro, distinguir lo bueno y lo malo y los malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas. A otros, el don de interpretarlos. El mismo y único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabras de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva a la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces, hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor Permanecemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. A continuación, el candidato será llamado por su nombre. Esta comunidad, representada por Fray Víctor González Marín, pide al obispo que le confiera el segundo grado del sacramento del orden. Luego de que el sucesor de los apóstoles corrobore la idoneidad del ordenado en nombre de la iglesia, acepta a este elegido. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, Hugo Andrés Vadilla Hernández. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, y fiados en tu palabra, elegimos a este hermano nuestro, Hugo, para el orden de los presbíteros. Gracias. 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 Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar, Hugo, de verdad quiero agradecerte que te hayas querido que un hermano tuyo fuera el instrumento para que recibas este don tan hermoso del sacerdocio. Señor, la verdad que para nosotros, los obispos, el ser instrumento para que ese don llegue al corazón de un ser humano es lo más grande que nos puede pasar. Por eso te agradezco el que permitieras que un servidor fuera ese instrumento. Señor, que a pesar de la situación concreta en que nos toca celebrar este gran acontecimiento, yo pienso, Hugo, que estás rodeado de lo más grande que tienes. Tienes tu familia con tus papás al frente y tu familia religiosa representada en estos hermanos tuyos, Agustino Recoletos. Quisiera en un primer momento que hagamos, o que hagas, mejor dicho Un buen recorrido de tu vocación religiosa o sacerdotal Por cuanto que dice un refrán que es de bien nacidos El ser agradecidos Yo creo que en este día, como lo habrás hecho en muchas oportunidades Es bueno hacer ese recorrido de mi llamado sacerdotal y religioso Ciertamente, no podemos olvidar algo fundamental Que no somos nosotros quienes nos elegimos Es precisamente Dios, como muy bien sabes, quien toma la iniciativa de llamar a quien Él quiere y como Él quiere Hay una pregunta que yo me he hecho en más de una ocasión ¿En qué se fijará el Señor para llamar a unos y no a otros a este ministerio tan hermoso? La respuesta que yo me he dado Creo que es la respuesta correcta Es un misterio Un misterio Con razón, nuestro bien recordado Papa Juan Pablo II Cuando nos habla precisamente de la vocación sacerdotal Nos dice que es un don y un misterio Lo que sí normalmente palpamos Es que Dios nos entresaca de familias sencillas Y que ese llamado nos lo hace precisamente a través de lo que llamamos las mediaciones A esas mediaciones es a las que te invito yo, Hugo A que traigas a tu memoria Para que agradezcas profundamente su aporte Para que distirnieras ese llamado del Señor Y sin duda alguna Los primeros intermediarios de los que el Señor se sirvió para llamarte Están precisamente ahí Están precisamente ahí A tu derecha ¿Ve qué importante? Cuando en el Evangelio El Señor quiere hacer como una especie de evaluación A los que han sido fieles a Él A los que han vivido el camino de Él Nos dice que los pone a su derecha ¿Será coincidencia que hayan colocado los organizadores a tu derecha a tus papás? Bueno, yo no sé Pero normalmente son los mejores intermediarios A los que tenemos que agradecer en este día También quiero recordarte en otro punto Lo que tantas veces habrás escuchado Yo a tus formadores Es el punto que los obispos Todos normalmente sacamos este punto en las ordenaciones Aunque sabemos Que quien nos escucha Quizá lo tiene más fresco que nosotros Pero ¿sabes una cosa? Es bueno dar que hablar después a los compañeros Para que lo critiquen a uno de algo Por si acaso no tienen de qué Recordarte, Hugo Que el sacerdocio cristiano en sentido propio Tú sabes que se reduce al sacerdocio de Cristo Él es el único El verdadero y definitivo sacerdote Él es el único camino Y la puerta siempre abierta Él sigue siendo el sacerdote que intercede por nosotros Y esta intercesión sacerdotal de Cristo Mantiene su presencia sacramental en la iglesia Mediante lo que tú vas a recibir dentro de un momento El sacramento del orden Recordemos Como en el momento solemne de su ascensión a los cielos Cristo Encomendó a los apóstoles Continuar con su misma misión Y para ello les concedió Esos poderes Que tantas veces hemos escuchado Poderes necesarios No para mandar Sino para seguir anunciando el Evangelio Y presidir en su nombre La comunidad De todos los discípulos del Señor De todos los bautizados Ciertamente Los apóstoles buscaron sucesores Y les transmitieron Por medio de la imposición de las manos La misión Y poderes recibidos por ellos Desde entonces Obispos y sacerdotes Conjuntamente Desempeñan en la iglesia Y en el mundo Escúchame Hugo Porque esto es que voy a decir Es muy fácil decirlo Y además queda muy bonito Pero es nuestro gran reto Es precisamente Desempeñar esa tarea De hacer visible De forma eficaz La presencia Y acciones de Cristo Somos pues Hugo Sacramentos Vivientes De Cristo Sacerdote Que gran dignidad Como te he dicho Pero que gran compromiso Nos hemos comprometido Libre y voluntariamente A vivir este don De nuestro sacerdocio Cada vez Con más fidelidad Con más coherencia Con más autenticidad Es esta fidelidad Esta coherencia Y esta autenticidad Que atraerá La credibilidad De nuestra iglesia Hoy tan cuestionada Por muchos Por la falla En estas tres cualidades Tenlas bien grabadas En tu mente Y en tu corazón Hugo Quiero recordar Que los tiempos En Costa Rica Y en el mundo Han cambiado En cuanto a Cómo se mira A la iglesia Y a sus sacerdotes Y religiosos Y para muestra Lo tenemos En las disposiciones Del coronavirus Hoy tenemos Una sociedad Que no duda En condenar Severamente La iglesia Por el pecado Y la falta De transparencia De sus hijos Religiosos Y sacerdotes Repito Es el gran reto Que tenemos Ser sacerdote Ser religioso Hoy Es un gran desafío Pues se ve Enviado A una sociedad Que buena parte De ella Considera Lo cristiano Y especialmente Lo católico Como reliquia Del pasado Que estorba Más que ayuda Para el progreso Y la plena Realización humana De ahí Que no nos sorprende Que el ministro Ordenado Encuentre Dificultades Y resistencia Para edificar Una vocación Alegre Misionera Y confiada Bueno Si algo Tenemos Los religiosos Y sacerdotes De que dar Testimonio Es precisamente De la esperanza En Cristo Por eso A pesar De esta realidad Que he descrito Quiero decirte Con vehemencia Ánimo Hugo No tengas Miedo Del paso Que vas a dar Contamos Contamos Con la ayuda Del que nunca Nos deja Solos Del que nos garantiza Que las fuerzas Del mal No nos vencerán Del que Como con los discípulos De Maús Camina a nuestro lado Para acompañarnos Y darnos Ese empujoncito Cuando lo necesitamos En este penúltimo Apartado Y siguiendo El refrán De que no hay Quinto malo Deseo Recordarte Lo que a través De cincuenta y cinco Años De vida Sacerdotal Me ha enseñado Y que con Mucha frecuencia Nos lo recuerda Nuestro Papa Francisco Sé siempre Como buen Agustino Un apasionado Como este Que tenemos Enfrente En el mural Sé un apasionado Por Dios Y por el servicio Que se te confíe En la orden Necesitamos Y por eso Yo a pesar De mi edad Tengo mucho Que recorrer Todavía En este campo Necesitamos Sacerdotes Y religiosos Que sean Hombres De Dios Sumergidos En el misterio Por el contacto Personal Y permanente Con el que llama Hombres Hombres de Eucaristía Y reconciliación Hombres Que crecen Y maduran Al calor De la palabra De Dios Escuchada Meditada Y contemplada Necesitamos Sacerdotes Y religiosos Que estén Felices Cuando están En el medio De quienes Se les ha Confiado Sacerdotes Con corazón Misericordioso Capaces De llorar Y reír Con su gente Atentos A las necesidades De los demás Que no Miren A otro lado Y huyan Sino Que encarnen Y pongan La voz La mano Y el corazón De Dios En el rostro Y en la vida De sus hermanos Me pregunto ¿Serán Estos Los nuevos Sacerdotes? ¿Serán Estos Los nuevos Religiosos? Sí Los de siempre Pero viviendo El hoy De Dios Por último Para ustedes Queridos papás De Hugo Muchas gracias Gracias Porque la generosidad Es la actitud Que más premia El Señor Y ustedes Como papás Han sido Muy generosos Al entregar Con el corazón Abierto A su hijo Al servicio Del Señor Manos Que dan Nunca Están Vacías Por eso Algún día Escucharán De labios De alguien Decir Que lindo Es ser Papá O mamá De un sacerdote Ustedes No pierden Un hijo Aunque esté Allí En Inglaterra No pierden Un hijo Porque el corazón No necesita Distancias Para estar Bien unido Pero en fin Como he dicho Antes Es de bien Nacidos En ser Agradecidos Y a nombre Diríamos De mis hermanos Agustino Recoletos Quiero externarles Profundamente Las gracias Por habernos Confiado Por habernos Dado A su hijo Hugo A nuestra Amada Familia Agustino Recoleta Vean Que no han Perdido Un hijo Han ganado Una familia Porque ustedes Como papás También son Parte De nuestra Familia Agustino Recoleta Por eso Queridos papás De verdad Muchísimas Gracias Porque después De Dios Es a ustedes A quienes Debemos El poder En esta mañana Celebrar Con esta intimidad Esta ceremonia Tan íntima Tan familiar Tan llena De sentido Y para ustedes Queridos hermanos Les hago una pregunta ¿Verdad que desearían Tener siempre Sacerdotes Y religiosos Como los he descrito? Claro ¿Quién no quiere Lo bueno? Pero para ello Pongan también Su granito De arena Y el granito De arena Que tienen que poner Es lo que siempre Pide el Papa Francisco Cuando termina De hablar Oren Mucho Por mí Oren Mucho Por nosotros Los sacerdotes Los religiosos Y una última Palabra Para estos Estas hermanitas Muchas gracias Hermanas También las hermanas Son parte De nuestra familia Ellas son Agustino Recoletas A veces El hombre Propone Dios dispone Y ciertas Pandemias Lo descompone Ellas efectivamente Viven Acá cerquita De nosotros Están empeñadas En la construcción De su monasterio Y La verdad Que llegará El día En que lo veamos Pero Ellas se dedican Mucho A orar Por nosotros Pero no hay Fiesta De familia Que no Invitemos A quienes son Miembros De ella Por eso Las Agustinas Recoletas Son la parte Femenina De nuestra familia Agustino Recoleta Y que desde aquí Pues ahí Les damos Ese servicio Espiritual Cultural Que tanto Se necesitan Por eso Ellas no podían Faltar Y menos Para alegrarnos Y hacernos sentir En ese ambiente Tan lindo Escuchando Con esas voces Tan angelicales ¿Verdad? Por eso Muchas gracias Hermanas Y para los seminaristas También una palabra De aliento Una palabra Pues de Yo diría Que alguno de ustedes Ha pasado por su mente Hijo de mi alma Hijo de mi alma Cuando estaré yo En el lugar De Hugo Pues todo llega Todo llega Pero me parece Que el Señor Nos va dando Esos auxilios Esos momentos Para fortalecer Nuestra vocación Y qué bueno Y qué bueno Que una celebración De estas Sirva Para fortalecer El entusiasmo En el seguimiento De ese Jesús Quien Os llama A seguirle El candidato Se pone de pie Para comprometerse A cumplir El sagrado ministerio Que se le encomienda En el fiel servicio A Cristo Y a la iglesia Bajo la autoridad Del obispo Los demás fieles Permanecen sentados Querido Hugo Antes de entrar En el orden De los presbíteros Debes manifestar Ante el pueblo Tu voluntad De recibir Este ministerio ¿Quieres desempeñar Siempre El ministerio sacerdotal En el grado De presbítero Como buen colaborador Del orden episcopal Apacentando El rebaño Del Señor Y dejándote guiar Por el Espíritu Santo Sí, quiero ¿Quieres desempeñar Con dedicación Y sabiduría El ministerio De la palabra En la predicación Del evangelio Y la exposición De la fe católica? Sí, quiero ¿Quieres celebrar Con piedad Y fidelidad Los misterios De Cristo Especialmente Especialmente El sacrificio De la eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para alabanza De Dios Y santificación Del pueblo Cristiano Según la tradición De la iglesia? Sí, quiero ¿Quieres implorar Junto con nosotros La misericordia divina A favor del pueblo Que te sea confiado Cumpliendo así El mandato De orar Continuamente? Sí, quiero ¿Quieres unirte Cada día Más estrechamente A Cristo Sumo Sacerdote Que por nosotros Se ofreció Al Padre Como víctima santa Y con él Consagrarte Para la salvación De los hombres? Sí, quiero Con la gracia De el Señor Hugo ¿Prometes Obediencia Y respeto Al Obispo Diocesano Y a tu Superior Legítimo? Sí, prometo Dios Que comenzó En ti La obra buena Él mismo La lleve A término Nos ponemos de pie La invocación De los moradores De la Jerusalén Celestial Nos asegura Su eficaz Intercesión Por nuestro hermano Hugo Andrés Y también Por nosotros Para que crezca Nuestro amor filial A los pastores De la iglesia Y se reafirme Nuestro compromiso De servir a Dios Y a los hermanos Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Generosamente La gracia De su bendición Sobre este hijo Suyo Hugo Que ha llamado Al orden De los presbíteros Nos ponemos de rodillas Nos ponemos de rodillas Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San Miguel San Miguel Ruega por nosotros Santos ángeles de Dios Rueguen por nosotros San Juan Bautista Ruega por nosotros Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro y San Pablo Rueguen por nosotros San Andrés San Andrés Ruega por nosotros San Juan Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros San Esteban Ruega por nosotros San Ignacio San Ignacio de Antioquía Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Lorenzo Ruega por nosotros Santos Roque González y compañeros Rueguen por nosotros San Héctor Valdivelso Ruega por nosotros por nosotros. Santa Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Juan María Vianey, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña, ruega por nosotros. Beato Seferino, ruega por nosotros. Beato Carlos de Foucault, ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Por tu bondad, líbranos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo mal, líbranos Señor. Líbranos Señor. De la muerte eterna. Líbranos Señor. Por el misterio de tu encarnación. Líbranos Señor. Por tu muerte y tu resurrección. Líbranos Señor. Por la venida del Espíritu Santo. Líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores te pedimos. Te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos. Para que conserves en tu santo servicio al Papa y a todos los miembros del clero. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas a este elegido tuyo. Te rogamos, óyenos. Para que lo bendigas y santifiques. Te rogamos, óyenos. Para que lo bendigas, santifiques y consagres. Te rogamos, óyenos. Para que concedas la paz y la concordia a todos los pueblos. Te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia a todos los que sufren. Te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezcas y nos conserves en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo del Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Permanecemos de rodillas. Señor Dios nuestro, escúchanos y derrama sobre este hijo tuyo, Hugo, tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden levantarse. El obispo impondrá ahora las manos al elegido, evocando el gesto con el que los apóstoles, de quien él es legítimo sucesor, transmitían el Espíritu Santo y obraban con el poder y la autoridad de Jesucristo. Los sacerdotes, en comunión con el obispo, también impondrán las manos sobre nuestro hermano, manifestando así la recepción de sus hermanos en el presbiterado. Permanezcamos en silencio. Permanezcamos en silencio. Amén. 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 Invocando la asistencia divina, el obispo procederá a recitar la oración por la cual Hugo Andrés será consagrado presbítero. Amén. 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 los ornamentos presbiterales. Nuestro hermano Hugo recibe ahora la unción con el Santo Crisma en las palmas de las manos, llamado a santificar y celebrar el sacrificio eucarístico. Este es el signo del Espíritu Santo que lo capacita para la misión. Vamos a ungirle con el Santo Crisma. Crismado significa ser de Cristo. Por eso vamos a ungir las manos para que Él también, como buen ungido del Señor, lleve esta salvación a los demás. Jesucristo el Señor, a quien ungió el Padre con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie. Para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Hay que embarrarse bien de Cristo para poder darlo. Señor, tú me has ungido. Señor, tú me has ungido. Señor, tú me has ungido. Así que si, no, 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 no. Oye, no, 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 no. Señor, tú me has notatrado. Padre, si Dios te ha perdido. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. Señor, tú me has sentido. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. Señor, tú me has sentido, Señor, tú me has sentido. 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 Señor, te ofrecemos toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu pueblo y tu sangre, promesas de vida, luz y libertad. Señor, el amor que nos da, honra nuestras miserias, Señor, como sea, santidad y eternidad, Señor, sabemos que tú, de las incondiciones, damos tu Espíritu y Dios. Señor, el amor que nos da, honra nuestras miserias, Señor. Señor, el amor que nos da, honra nuestras miserias, Señor, como sea, santidad y eternidad, Dios Padre Todopoderoso. Señor, el amor que nos da, honra nuestras miserias, Señor, como sea, santidad y eternidad, Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con agrado la ofrenda que te presentamos por tu Iglesia. Señor, tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concébeles por la eficacia de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu Iglesia. Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Unigénito, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, y en designio salvífico has querido que su sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Señor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortalecen los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir a sí mismos la imagen de Cristo, y te den un constante testimonio de la fidelidad y del amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, cantando llenos de alegría. ¡Ah! ¡A la vida está lleno de ti! Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Señor, bendito el querido Señor, el Señor, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Agustín, nuestro Padre, San Ezequiel Moreno, y todos los santos, por la cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro sobispo José Rafael y Monseñor Ángel San Casimiro aquí presente entre nosotros, al orden episcopal, a este Hijo tuyo que has sido ordenado hoy, presbítero de la Iglesia, a los demás presbíteros y a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, por nuestra condición de hijos de Dios, digamos juntos al Padre la oración que Jesús nos dejó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concébenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concébeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos que somos de Dios, vamos a darnos un saludo de paz. El signo de la paz. Moliceroso, crown the Lord Venido,avijos de Dios, esperamos la paz, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Piedad de nosotros, Piedad de nosotros, Cordero de Dios, Piedad de nosotros, Cordero de Dios, Piedad de nosotros, Cordero de Dios, pero una palabra tuya cuerpo y sangre de Cristo sacramento de amor y unidad precioso legado del Señor a la humanidad que nos llega exclusivamente por el ministerio de los sacerdotes y jamás sin ello demos gracias a Dios por su amorosa con descendencia para con nosotros y jamás sin ello ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esta canción que acaban de cantar las hermanas, está motivada en esa expresión de San Agustín, cuando después de tantos años logró encontrar al Señor. Y es cuando exclama, oh verdad tan antigua y tan nueva, qué tarde te conocí, qué tarde te amé. Por eso es que ellas, en esta canción, repiten tanto esa frase de Agustín. Oremos. Te rogamos, te pedimos Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado, llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. No, antes de la ordenación, perdón, antes de la bendición, vamos a pedirle a Hugo que nos diga unas palabritas. No sin antes pedirles disculpas. Vieron que desde hace como cinco minutos me está dando la vuelta a la cabeza, diciéndome aquí, hijo de mi alma, en la ordenación de un cartago no nombraste a la negrita de Los Ángeles para nada y es mañana. Y a todos los cartagos me disculpan cómo se va a olvidar uno de la negrita, ¿verdad? Pero es ya que con esta situación que estamos viviendo uno se vuelve medio atarantado. Y ya entonces se le olvida lo más importante, que nuestra madre, pues, la negrita de Los Ángeles, en cuya fiesta, tú dirás, a celebración de tu primera eucaristía, de verdad, ella siempre te proteja como buena madre. Bueno, como ven, no traigo un guión ni un discurso armado porque he pensado hablar desde lo que late en mi corazón y desde lo que siento. Un señor al inicio nos decía que esto es un camino y estos días han sido esto. Imagino que muchos de ustedes saben que esta ordenación se tenía pensada para finales de mayo, pero la circunstancia fue llevándonos y llevándonos y nos trajo hasta acá. En mi caso, cuando el padre provincial me decía o me daba este visto bueno para poder acceder a este ministerio, él me decía que me tomara un tiempo para poder llevarlo a la oración. Y pues mira, me dieron tres meses de cuarentena en Madrid y tuve todo el silencio y todo el tiempo para poder pensarlo, para poder llevarlo a la oración. El señor también nos decía que es un ir y venir, recorrer la historia, reconocer, ver esas cosas donde Dios habla. Hoy, hace diez años, fue mi primer fin de semana que yo estuve acá en el seminario. Vine a una romería, nada más que me escapé, no fui con ellos a hacer la romería, pero hoy hace diez años. Hace unos días, Doña Tina me recordaba, ¿dónde fue? El martes o el miércoles. Hoy se cumplen siete años de cuando te fuiste a España, por primera vez, siete años. Y justamente mañana se celebra, por yo recuerdo, los cinco años de mi profesión, sí, un 2 de agosto. Entonces yo veo mi historia como eso, como una historia de gracia, como una historia de que Dios ha ido colocando esos pequeños momentos para estar conmigo. Quiero hacer extensivas, pues las gracias, primero a Dios, quien es que me tiene acá, a la Virgen Santísima, a mi familia. Como notan, la voz está ya jugándome malas pasadas, pero quien me conoce sabe que es normal. Desde niño soy bien llorón, así que no se extrañen. Pero quiero hacer extensivas las gracias a Monseñor, al Padre Víctor, como delegado y como prior de esta comunidad. A mis hermanos de todas las comunidades acá en Costa Rica, especialmente a mis hermanas, a los Agustinos Recoletas, que nos han acompañado con sus cantos. A tres hermanos que nos han acompañado desde Cartago, que me han acompañado en este proceso, que me han guiado, porque aquí no me ven, todo tiembla. Pero ellos con su guía me han ayudado. Y a todos ustedes, porque todos ustedes también forman parte de esto, de una u otra forma. Y ya, lo dejo acá porque... Gracias. Gracias. Nos ponemos de pie para... Pues aunque sea un segundo más, yo tengo siempre por norma últimamente, de antes de dar yo la bendición, pedírsela personalmente al nuevo sacerdote. Porque la bendición es para vos. Gracias. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición solemne. El Dios que dirige y gobierna la Iglesia te proteja, Hugo, continuamente con su gracia, a fin de que cumplas fielmente el ministerio presbiteral. Que Él te haga en el mundo servidor y testigo de la verdad y del amor divino y ministro fiel de la reconciliación. Que te haga verdadero pastor, que distribuyas a los cieles la palabra de la vida y el pan vivo para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Amén. 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 Amén.